probablemente muchas veces te hayas preguntado bueno cuántas personas cubren mi seguro de autos y las personas que van adentro de mi vehículo están cubiertas no están cubiertas hay un punto muy importante aquí donde hay que aclarar que los seguros en la república argentina no te cubre a las personas transportadas en tu vehículo que tengan un grado de parentesco directo si hasta un tercer grado de parentesco esas personas no están cubiertas en tu seguro de auto ese es un punto muy importante y eso es por ley es decir ninguna compañía aseguradora te va a cubrir a las personas que están dentro de tu vehículo si son familiares directos hasta un tercer grado de parentesco aunque hay muchas compañías aseguradoras que tienen una póliza adicional al seguro de vehículo una póliza de accidentes personales que se le agrega la póliza de vehículo y permite que esta cobertura exista para nuestros parientes o para nuestros familiares que están dentro de nuestro vehículo dicho esto cabe aclarar que las personas transportadas en nuestro vehículo que no sean parientes que no sean familiares si están cubiertas y cuántas personas van a estar cubiertas la cantidad de personas que el vehículo pueda transportar si por ejemplo si nosotros tenemos un vehículo estándar donde entra el conductor una persona al lado y tres personas atrás entonces nuestro seguro va a cubrir a esas cuatro personas a esos cuatro pasajeros transportados en nuestro propio vehículo